Hoy es una bendición, no tengo duda de que llevo Que un día te sé por qué le vas a la plena, que estás contigo hoy Mi dulce sentimiento, de nada te arrepiento Tú qué ¡Tú qué vas, tío! ¡Otra, río! ¡Otra, río! ¡Otra, río! ¡Otra, río! ¡Otra, río! ¡Gracias! ¡Gracias!